Hola amigos, bienvenidos a Vida Feliz con Estilo. Hoy vamos a disfrutar del partido de voleibol en el Mundial Sub-21 entre México y la selección de Tailandia. Vamos a ver qué tal se pone. Las mexicanas necesitan ganar este partido si se quieren mantener en la pelea para entrar a la siguiente fase del campeonato. Ojalá que les vaya bien y que logren ganar a Tailandia. Bueno, como yo soy mexicano, yo lo voy a México, ¿verdad? Ustedes cuéntenos a quién le van. A lo mejor le van a Tailandia. Aquí vemos a las mexicanas que están calentando y entrenando un poquito previo al encuentro para que sus músculos y sus tendones y todo su cuerpo se vaya acostumbrando a los estirones y a lo que tienen que hacer, ¿verdad? Porque no está tan fácil acostumbrar al cuerpo a esos brincos, a esos aventados que se avientan. Cuando vengan al voleibol sí les recomiendo que se vengan desde temprano para que vean el calentamiento, que también es algo bonito ver el calentamiento. porque practican las goleadas y es muy divertido. Vean estas clavadas que están practicando aquí las chicas. Ahora sí que preparándose para echarle toda la actitud del partido. Por el otro lado también las tailandesas hacen lo suyo también practicando las clavadas, practicando los pases, goleando y pasándose los balones entre ellas para estar también preparadas para echarle todos los kilos al partido. Por acá vemos a la Líbero que aunque son bajitas de estatura, miren está ahí, la de rojo, son muy buenas la verdad y luego brincan súper alto. Normalmente ellas son las encargadas de recibir el balón para pasárselo a las otras chicas y que las otras hagan el trabajo de rematar. Por acá vemos al equipo mexicano en la foto antes del partido. Ahora sí ya listas para iniciar con el evento. Y obviamente como es un partido internacional, antes de que inicien las actividades del partido, se tocan los signos nacionales tanto de Tailandia como de México. Aquí vemos a las tailandesas muy ordenaditas aquí en la ceremonia. Vamos a escuchar orgullosamente un poquito el signo nacional de México. Bueno, ya está todo listo, ahora sí vamos a ver cómo se pone el partido. Y esperemos que se ponga bien padre, ¿verdad? ¿A quién le ven ustedes, amigos? El primer celo empezó dominando México con todo. Desde el principio, luego, luego se fueron al frente a atacar y como que iniciaron muy bien en baladas, haciendo un punto tras otro. De repente las tailandesas podían hacer algunos puntos, pero sí les costaba mucho trabajo a las tailandesas. La verdad las mexicanas las estaban dominando con todo. Miren, aquí vemos una picada de la tailandesa, pero se va afuera y punto por las mexicanas. Ahí festejan las mexicanas con su clásico abrazo. Y como les decía, para cuando llevaban 6 puntos las mexicanas, apenas las tailandesas llevaban 2 puntos en el primer set. Empezaron con todas las mexicanas. Tal parecía que en esta sí se iban a recuperar las mexicanas de la derrota que tuvieron al día de ayer contra Japón, que la verdad sí estuvo más difícil. Y las mexicanas aquí estaban realmente gozando el momento, siendo felices, divirtiéndose. Y haciendo uso de su verdadero talento con los bloqueos, con las picadas. No hombre, la verdad sí juegan muy bien las chicas. Este primer set lo terminaron por ganar las chicas de México 25 a 15. Solamente 15 pudieron las tailandesas. Vamos a ver qué pasó en el segundo set. Para el segundo set las tailandesas trataron de poner más resistencia, con bloqueos y con algunos buenos puntos que hicieron. Pero la verdad no le llegaron al ritmo que traían las mexicanas. Y las mexicanas fueron superiores también en el segundo set, ganándolo en un total de 25 a 16. En este momento las tailandesas ya estaban contra las cuerdas y no podían ganar este set, ya estaban fuera. Así es que era el set definitivo, ganar o morir. Y las mexicanas estaban muy felices porque estaban a punto de conseguir su primera victoria en el mundial y la victoria que les podía dar el camino rumbo a la clasificación. Bueno, vamos a ver qué sucedió en el tercer set. Aquí estaban las chicas con un merecido descanso entre set y set, recuperándose un poco. Aprovecho para enviar saludos a todos nuestros amigos de vida feliz con estilo. Saludos. Para el tercer set las cosas siguieron muy bien para las mexicanas, la verdad siguieron muy inspiradas. Con esto tal parecía que el triunfo ya no se lo podían quitar, aunque las tailandesas trataron de poner resistencia, ganaban unos puntos, perdían otros, de repente las alcanzaban, pero ya no pudieron hacer más y terminaron por perder el partido. Las tailandesas y las mexicanas alcanzaron su primer triunfo del mundial de sub-21 de voleibol. Aquí vemos la foto del recuerdo de todo el equipo, tanto de los entrenadores como de las chicas, que dieron su máximo esfuerzo y la verdad se les ve totalmente felices a todos. y no es para menos, pues ganaron y ganaron muy bien. Felicidades a todos y a todas. Felicidades a todo el equipo de México, que bien merecido lo tienen. Después del partido me concedieron algunas entrevistas exclusivas para Vida Feliz con Estilo y todos nuestros amigos de Vida Feliz con Estilo que próximamente se las voy a dar a conocer. En próximos videos les voy a enseñar lo que nos dijeron las chicas y para que ustedes también las conozcan a las jugadoras de voleibol de México, a las seleccionadas nacionales sub-21 de México. Miren, aquí les comparto algunas fotos muy bonitas que saqué de todo lo sucedido en este partido, que la verdad estuvo muy padre. Lamentablemente el primer partido lo perdieron contra Japón. Japón es una potencia mundial de voleibol, pero ahora se repusieron y se repusieron muy bien. Esperemos que sigan por ese camino y lleguen muy lejos. En estas fotos las chicas están muy atentas ahí a las órdenes del coach para ver cómo van a jugar y cuál es la estrategia a seguir. Ahí todos muy ordenados y muy... Y lo bueno es que sí consiguieron el triunfo, si les resultó la estrategia. Para quienes es la primera vez que ve mi canal, les comento que en mi canal subo videos de turismo, viajes, información turística, de eventos tanto turísticos como deportivos, como este que es un evento deportivo que se está llevando a cabo aquí en Guanajuato. Y espero que les guste mucho. Aquí les voy a dejar este video que ya había hecho de un resumen del partido que se jugó entre la selección mexicana y la selección de Cuba de voleibol. Estuvo padrísimo este partido, se lo recomiendo mucho. También les dejo este otro video para que conozcan Playa del Carmen si no lo conocen y si ya lo conocen lo recuerden porque está muy bonito. Este video está muy padre de Playa del Carmen. Espero que les guste. También les dejo por acá este video de un tour nocturno por los monumentos iluminados de León Guanajuato que los acaban de iluminar hace poquito y quedaron bien padres. Se ven muy bonitos iluminados. Ojalá les guste. Y también les dejo por este lado otro de los festivales de globo más bonitos de todo el mundo. Un reencuentro de cuáles son los festivales de globo más importantes y más hermosos del mundo donde obviamente está el festival del globo de León Guanajuato que si no lo han visto se los recomiendo demasiado pero aquí pueden ver imágenes de todos los festivales hermosos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Ojalá les haya gustado. Si les gustó por favor compartanselo a alguien denle like y cuídense mucho. Hasta la próxima. Que les vaya muy bien. Bye.